Muy buenas tardes. Quisiera comenzar mi breve intervención en esta tarde de hoy agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia en la Iglesia parroquial. Desde el Ayuntamiento de Noblejas queremos agradecer a nuestro párroco, don Antonio Bustos Molina, su disposición a que podamos celebrar en la Iglesia de Noblejas el segundo de los conciertos organizados con ocasión del ciclo de conciertos de Semana Santa que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Noblejas hemos organizado. Una pincelada de cultura musical para dar paso a la Semana Santa de Noblejas, brindándonos la oportunidad de incluir en nuestras rutinas cotidianas una excusa para poder acercarnos a la bodega grande en el caso del primero de los conciertos ofrecidos ayer y el que tendrá lugar mañana y a nuestra Iglesia parroquial para disfrutar de estos conciertos de primavera para que a través de la música aproximarnos aún más si cabe a la intensidad y el fervor religioso de los acontecimientos litúrgicos propios de este tiempo de Semana Santa. Un año más, la agrupación Coral Santísimo Cristo de las Injurias ha tenido bien ofrecernos esta tarde de música en la compañía, en esta ocasión de la Coral Polifónica de Urda. En segundo lugar, y no menos importante, no quisiera dejar pasar la oportunidad de poder expresar nuestra admiración por el trabajo realizado por todas y cada una de las personas que se van a subir a este escenario improvisado, quienes no duden en sacrificar mucho tiempo de su tiempo libre para ofrecernos este regalo en forma de concierto en la tarde de hoy. No es mi deseo retrasar más el inicio de este concierto, ya que los distintos repertorios se encuentran en los distintos programas de mano repetidos al efecto. Tan solo me gustaría pedirles que guarden el máximo silencio posible durante el concierto, que apaguen sus teléfonos móviles y que aguarden al final de cada una de las piezas que se van a escuchar para salir o entrar en la Iglesia en el caso de que tengan la necesidad de hacerlo. En este breve tiempo que mediarán las distintas intervenciones, se sucederá un breve receso en unos cinco minutos para dar tiempo a la Coral siguiente a prepararse. Intervendrá, en último lugar, la Coral Anfitriona, bajo la batuta de don Isidoro Palomino Calderón y, a continuación, la Coral Polifónica de Urda, bajo la dirección de don Vicente Manuel Palo Valero. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Aplausos Ave, ave María Tierra, tierra eres de gracia Bendita eres tú entre todas las mujeres Mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave, ave María Tierra, tierra eres de gracia Bendita eres tú entre todas las mujeres Mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Amén Amén Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Rueda por nosotros pecadores Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y es mi malo y es mi chaviero sagrando tu y es mi chaviero sagrando tu y es mi chaviero 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 gloria y es mi chaviero 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Para siempre eucarístico. Señor. gracias. 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 Gracias.